Esta es parte de la actividad que se está realizando para determinar los contaminantes de la ciudad de San Juan de la Maguana. Tenemos un gran problema en esta ulve, es que tenemos muchos motores que producen ruidos muy altos. También tenemos vehículos que producen también sonido y van contaminando con su CO2, ocasionando problemas de respiración, problemas de salud a los habitantes del municipio. Podemos observar que hay una gran cantidad de motores, de vehículos, ocasionando problemas a nivel de contaminación. Las autoridades están tomando cartas en el asunto para solucionar dicho problema, apretando motores y poniéndole el mofle, arreglándole el mofle. Estos son los factores avióticos, observados, cooperativas, movimientos, aire de hume, contaminantes, de olor, ruido. ¿Cómo va el trabajo compañero? ¿Qué está realizando el trabajo? Edificación. Edificación con componente. Tratando los datos más importantes del medio ambiente. Estamos recorriendo, juntando todos los elementos que nos hacen falta para darle término a la práctica, que bien, se está haciendo el trabajo estamos en el proceso de obtención de datos para dar el informe sobre el trabajo realizado de este equipo, de este grupo por lo cual vamos ahora a recoger otras áreas para determinar los elementos que proponen el medio ambiente de este trabajo no, pero, pero oye, oye, antes de ir a Junta no, 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 nadie se muere la huir no, 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 nadie se muere la huir